Los dictámenes de los expertos pueden no coincidir con la posición del Consejo Editorial. RBC Cripto no da consejos de inversión, el material se publica solo con fines informativos. La criptomoneda es un activo volátil que puede conducir a pérdidas financieras. Sony y AMC distribuirán NFT basado en la nueva película sobre Spiderman. Los toucans no reemplazables recibirán los primeros 86.000 compradores de boletos en línea para el estreno de la película, que se llevará a cabo el 16 de diciembre. La cadena de cines estadounidense AMC junto con Sony Pictures distribuirán toucans NFT basados en la película Spiderman No Way Home de forma gratuita. Uno de los 108 toucans recibirá los primeros 86.000 compradores de boletos en línea para el estreno de la película, que se llevará a cabo el 16 de diciembre. Esto fue anunciado en Twitter por el CEO de AMC, Adam Aron. Para participar en el sorteo, debe ser miembro de uno de los programas de fidelización de AMC, Staffs Premiere, Alist e Investar Connect. Los toucans NFT se distribuirán únicamente entre aquellos usuarios que compraron entradas en la página web de la red de cines o en una aplicación móvil. Asistieron a la proyección de estreno de la película el pasado 16 de diciembre y no cancelaron la reserva. La distribución de NFT comenzará el 22 de diciembre y se llevará a cabo hasta el 8 de febrero. Aron escribió más tarde que el anuncio de la NFT en la película Spiderman No Way Home causó un fuerte aumento en el tráfico a un nivel récord. Como resultado, la cadena de cines vendió todas las entradas para la primera proyección de la película. Asimismo, el responsable de AMC pidió disculpas por problemas técnicos que se pudieron observar debido a la alta carga. A mediados de noviembre, AMC comenzó a aceptar Bitcoin, Ethereum, Bitcoin Cash y Litecoin como pago. En el futuro, la compañía agregará la capacidad de aceptar pagos a Dogecoin. AMC Entertainment posee alrededor de 1.000 cines en los Estados Unidos y Europa. A pesar del crecimiento de los ingresos, en el segundo trimestre las pérdidas de la compañía ascendieron a 344 millones de dólares pudo retomar el trabajo de todos sus cines solo a finales de junio de este año. A principios de 2021, AMC estaba al borde de la bancarrota debido a las restricciones de cuarentena. Muchos cines fueron cerrados y los estudios pospusieron los estrenos de sus películas. Sin embargo, los usuarios de las redes sociales provocaron un fuerte aumento en el valor de varias acciones, incluida AMC. Como resultado, la red pudo colocar valores adicionales, recaudar fondos y evitar la bancarrota. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.